Yo quisiera que el diputado Rafael Abel, residente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, nos dijera qué se puede hacer en términos políticos. Buenos días, Jaime, y buenos días a todos los panelistas. El 5 de agosto del 2004 es una fecha trágica para los productores nacionales, agrícolas. El gobierno de entonces, PRD, hoy PRM, negoció la alimentación del pueblo dominicano, algo insólito. La Cámara de Diputados y la Comisión de Agricultura emitió una resolución en el 2021, en enero específicamente, donde les solicitaba al Ministerio de Industria y Comercio que se abocaron a revisar el Tratado de Libre Comercio, el Dere Casta, porque era la única salida ante el problema que ellos crearon de que la paz social en República Dominicana no se pierda. 96 municipios productores de arroz con una economía en más de un 70% que dependen directamente de ese cultivo se irían a la ruina total en 21 provincias del país, de las cuales 14 dependen en más de un 70% su economía del arroz. Lo que sucedería en términos políticos es devastador. Y la migración que tendríamos las ciudades y la despoblación que se originarían en esos campos con gente que solamente saben labrar la tierra y sembrar, tener que venir a los centros urbanos a crear cinturones de miseria y hacer lo que sea para no dejarse morir. No se sabe lo que podría ocurrir. Realmente, había que no estar bien de la cabeza para creer que eso se podía hacer en este país. El gobierno dominicano del PRM, que fue quien creó este problema, tiene la obligación de hacer los mayores esfuerzos de que ese tratado sea revisado. Los precios, Jaime, en términos de dólares se pueden comparar con el 2007. O sea que el arroz ha sido estable. Pero la parte social es que 350.000 personas para tener un trabajo dependen del cultivo de arroz. O sea, perder 350.000 empleos no hay sector que lo pueda absorber. No, no, ni el país lo aguanta. Ni el país lo aguanta. O sea, estamos hablando de 14 pobrincias que se irían, desaparecerían. Porque hay una cadena. No es solamente la finca de arroz o la parcela de arroz. Yo me imagino que ustedes han hablado con las autoridades, específicamente de agricultura, y ellos tendrán ahí una opinión. Es una cosa importante. El país no soportaría la desaparición del cultivo de arroz. No sabemos a lo que nos abocamos. En términos económicos, porque mueve alrededor de 32.000 millones. En términos sociales y en términos políticos. Sería nunca antes el país ha tenido más peligro que hoy ante lo que se avecina en el 2025. De ahí para adelante no se sabe lo que pase. Porque llevar el desasosiego a 400.000 familias del pueblo dominicano es catastrófico. Y eso es lo que sucedería. Si el 27 de febrero se busca en la manera que el sector de arrocero esté esperando que el presidente toque ese tema. Que asuma un compromiso. Que asuma un compromiso. No tenemos duda de que todo sería desmontado. Ahora, después del 27 de febrero el sector de arrocero cae en una etapa de desesperación.